En esta oportunidad queremos anunciar que el trabajo que venimos haciendo de licencias de conducir nacionales, estamos llegando a los distritos más alejados fundamentalmente con una firme intención de nuestro intendente de tratar de resolver los kilómetros que nos separan del centro de licencias de algunos distritos, hemos estado ya visitando a la gente real del Padre, de Villatuel, este viernes vamos a Montecomán, la idea es hacer la prueba de manejo en los lugares para evitar que se tengan que trasladar en una motito, en un auto y van a ir a nuestro centro que vamos a coordinar por la tarde para atenderlo solamente a la gente de distritos. Entonces pensamos que no tiene que haber ciudadanos de primera y de segunda sino queremos buscar equidad en el trabajo que estamos haciendo a través del área de licencias, que la gestión sea lo más óptima posible, rescato un gran equipo de trabajo que me acompaña y con respecto a los llamados telefónicos que es un poco un gran desafío que tenemos, es mucho el tráfico de llamados que tenemos, hoy Telefónica tiene un problema con sus líneas también, así que le pedimos a la comunidad paciencia y estamos trabajando porque vamos a tener un nuevo sistema que vamos a tomar mucho más número de llamados. En la primera etapa esta hemos hecho visita a Real del Padre, hemos hecho visita a Villatuel y vamos a trabajar en Jaime Prat también. La idea cuál es, ahora ya fuimos a visitar los vecinos, le dejamos los requisitos para cada una de las categorías y vamos a ir a tomar la prueba de manejo a Real del Padre donde vamos a nuclear los que mencioné anteriormente. Este viernes próximo a las 18 horas vamos a estar en Montecomán. La intención es acercarnos o acercar el centro a la gente que está más distante de San Rafael, entonces estamos trabajando en esos distritos. Después nos vamos a ir acercando a otros distritos y la idea es cubrir todos para darle a todos la misma calidad que le damos de atención al ciudadano de San Rafaelino. El protagonista principal sos vos.